Audio Jungle Hola, soy Elma, vengo de Burgos y soy la responsable y creadora de Pink Copa, la copa menstrual que está fabricada aquí en España. Audio Jungle Pink Copa es una alternativa ecológica a los días de la regla. Es un recipiente de silicona médica 100% hipoalergénica, que la característica principal que tiene, como todas las copas menstruales, es que se va a encargar de recoger el flujo menstrual, no de absorberlo. Tiene unas características especiales que creo que no tienen otras copas menstruales. Una de ellas, que es por la parte de dentro, es totalmente lisa, como puedes ver, para que a la hora de la limpieza sea más sencillo. Por la parte inferior, tiene menos densidad de material que por la parte superior, para que si haces algún tipo de deporte o estás muchas horas sentada, no notes nada que llevas una copa menstrual. Los puntitos de arriba son para que se adhieran bien a la vagina y los de abajo son para que a la hora de retirártela no se resbale. Está hecha de color rostra con pigmentos naturales que lo que te hace es que a fuerza de lavarla nunca va a perder el color que tiene. La copa menstrual Pincopa ofrece diferentes beneficios. A nivel personal, desde luego, es que estamos libres de infecciones. Es de silicona médica, 100% hipoalergénica, y nos libramos de la dioxina, que es un componente químico que tiene el resto de los productos, que es lo que nos puede producir cáncer. Además, la copa menstrual Pincopa es respetuosa con el medio ambiente y es un producto que se compra una sola vez, tiene una duración mínima de 3-5 años y te olvidas del gasto mensual habitual en tampas y compresas. Ponte en contacto con nosotras y te resolveremos todas tus dudas. Chao.